Y hoy inaugura la estación del metro de Villa Zaita. Abel Cisbinda nos informa más. Este jueves 25 de abril inaugurará en la estación de Villa Zaita como parte del proyecto de extensión de la línea 1. La extensión hacia Villa Zaita beneficiará a más de 300.000 personas del sector norte de la provincia de Panamá. El metro de Panamá proyecta que una vez inaugurada la estación de Villa Zaita se incrementará en un 4% la cantidad de usuarios que se movilizan por la línea 1. Por día, estiman movilizar 40.000 usuarios, sumados a los 290.000 que ya utilizan el sistema, superando así los 330.000 usuarios diarios. Actualmente, el metro se mantiene realizando pruebas de operación para robustecer el sistema. Estas pruebas se conocen como marcha en blanco, ya que se realiza el recorrido sin pasajeros desde el tramo de la estación de San Isidro hasta la estación de Villa Zaita. La extensión es de 2.3 kilómetros. La estación de Villa Zaita contempla una estación terminal con una capacidad para más de 10.000 pasajeros en hora pico. La obra tiene un costo de $177.967.848 y empezó su construcción en enero del año 2021.